Hola, hoy en Retrologando vamos a hacer una especie de revisioncilla por encima de una novela que a mí me ha sorprendido, me ha parecido magistral, me ha parecido muy divertida y muy recomendable y por eso la traemos aquí. Me refiero a las aventuras del ingenioso detective Frankenstein. La aventura del ingenioso detective Frankenstein se debe a Juan López Herrera que es un diplomático español de Sevilla, de nuestra generación, nació en 1961 y él ha sido cónsul, ha estado en cantidad de países, ha estado en Cuba, ha estado en Sudáfrica, ha estado en Bélgica, ha estado en Brasil y en la actualidad está en Francia, parece ser que en Lyon, según me han comentado, un amigo que también está interesado en esta historia y resulta un ejercicio muy interesante de mezcolanza entre la novela negra con ciertos matices que ahora comentaremos y la obra más fundamental de la literatura universal narrativa que el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta es la novela a la que a partir de dentro de un momento nos referiremos con exclusividad pero quiero antes referir un anterior debido a lo propio Juan López Herrera en 1998 La Crime Connection donde, en cierta manera, ya nos preludió a lo que vendrá después. Esta es la Crime Connection pues sucede en un ámbito de una Andalucía y ya digo que es que esto que voy a decir es para después aplicarlo también y no tenerlo que repetir a propósito de la otra que es la que nos interesa más. Esto sucede en Sevilla es un protagonista de origen inglés que pasó parte de su infancia por cuestión del trabajo de su padre pues en Sevilla y donde hizo una serie de amigos y pasan los años, él trabaja de periodista y viene a Sevilla a hacer un reportaje sobre determinados momentos determinados sitios de momento coincidiendo con la Semana Santa y con la Feria de Sevilla. Se reúne con sus amigos con sus tres amigos eran cuatro amigos pero que se separaban, digamos, en pareja donde hay uno que es muy rico donde hay otro que es un vividor donde hay otro que tal y van recorriendo en una especie de de vía cruz y etílico absoluto en una procesión de que van siempre borrachos o sea, se sientan y empiezan a beber, a beber, a beber hasta perder el sentido prácticamente de llegar al hotel a las tantas en un estado lamentable al otro día estar con la resaca que lo primero que tienes que hacer es meterte algo en el cuerpo porque si no lo aguantas, etcétera, etcétera. Y en este transcurrir por la ciudad ir viendo determinados recorriendo y recurriendo a ciertos tópicos de lo andaluz, de los sevillanos más en concreto todavía algo que el autor conoce porque es de allí y que conoce porque lo ha vivido y lo ha exagerado claro, la novela lo pone un poco exagerado pues a propósito de una serie de asesinatos rituales que parecen tener conexión con determinado miembro de la imaginería religiosa de la iconografía de Sevilla hay una serie de asesinatos que es una producción de personalidades muy importantes y el periodista este pues por una serie de razones es un testigo de excepción de lo que sucede el final, bueno, pues no lo voy a decir es una novela no, no, dicen que es un thriller yo no sé muy bien si es un thriller en tanto, el thriller es mi opinión el foco de interés esencial es el caso la investigación del asesinato lo que sea que se produce y aquí, pues bueno sí, hay estos asesinatos hay, me parece recordar que tres pero tampoco es una cosa que interese excesivamente hay la aparición de unos policías tal igual pero lo que más interesa es el recorrido por lo que se va viendo y la transmisión de una Sevilla pos quinto centenario posterior a todo aquello que hubo en el 92 lo que ha ido dejando lo que ha variado lo que ha cambiado que lo vamos conociendo de manos de este señor inglés de este periodista inglés que viene a reencontrarse con lo que él conoció y ver que sigue igual y que ha cambiado bueno esto viene a ser un poco la Green Connection cuatro líneas que nos sirven para utilizar como referente en Frankenstein Frankenstein a mí me parece una novela absolutamente imaginativa muy bien construida muy bien estructurada con elementos del anterior porque también sucede en Sevilla de hecho Sevilla es el centro neurálgico de las acciones aunque en el Frankenstein también van a otro lugar en concreto a Morón pero que es un pueblo de Sevilla donde sucede una cosa si en la Green Connection encontramos una sociedad corrupta mangoneada donde los políticos pues son unos trepadores absolutos donde las convicciones religiosas son llevadas al extremo y donde hay ciertos elementos de estos que podíamos decir idiosincráticos del lugar que son tan tan enraizados que incluso ideología lo más opuesta es posible a eso a esos elementos pues no se no solo los mantienen sino que los perpetúan y los potencian en cierta manera esta corrupción este esta paradoja de defender una cuestión pues por por de obtener los votos para poder ejercer el poder mientras que la realidad en la práctica el ejercicio del contrario a eso que se ha ido predicando en la teoría lo encontramos también en Frankenstein pero Frankenstein tiene más gracia porque es que en mi opinión es un juego muy ingenioso Frankenstein aquí lo vemos Frank Stein es Francisco Mancha es decir si Francisco Mancha se traduce al inglés Francisco Frank y Mancha es Stein Francisco Mancha que por otra parte Mancha la Mancha es el lugar de referencia obligado del Quijote aunque aquí no va no va a la Mancha para nada porque todo fundamentalmente transcurre en Sevilla aunque hay también una escapada a Barcelona al final ¿por qué? porque este Paco Mancha se hace llamar Frankenstein porque este Paco Mancha vamos a ver nos viene definido como solterón gris funcionario sevillano bético inasequible al desaliento devoto fervoroso de Bambino y Curro Romero Bambino es un cantante y Curro Romero es un torero que reparte su rutina su rutinaria asistencia entre la oficina en los bares de la capital andaluza hasta aquí esto es el inicio del todo esto vendría a ser el ingenioso Hidalgo el Hidalgo que tiene su finca tiene su caballo tiene su Hidalgo Corredor Alonso Quijano entonces resulta que hay una tal Macarena que es amiga de él desde siempre y un quiosquero que lo lo introducen en la literatura policial sobre todo más que de testivesca negra también de testivesca pero sobre todo negra y este señor este Paco Mancha sufre la transformación la quijotización y se hace llamar Frank Stein se viste con una cabardina se pone un sombrero de borsalino y va a investigar como si fuera un detective que se ha creado a partir de la literatura porque es que él todo lo que igual que el quijote con la caballería es lo mismo es el parangón entonces claro esto pues sorprende a propios extraños un hombre de cierta edad no es un hombre joven pero claro es que él se ha trastornado y esta es su vida entonces tiene una señora que limpia la casa que le busca a un tal Martolo Andorga que es el que contrata es un hombre que tiene cuatro hijos está diciéndolo constantemente y va haciendo chapucillas va haciendo pues los business que puede por aquí y por allá va trapicheando y tal y este Paco Mancha Francisco Mancha lo contrata para asistente de él para que le ayude en su investigación en su desplazamiento en sus cosas entonces ¿qué ocurre? pues que no solo sorprende la indumentaria y el talante de este Francisco Mancha ya Frank Stein en la traducción como lo he dicho en inglés lo que inevitablemente lleva hay que le llamar Frank Stein como el monstruo como el Frank Stein porque es que se pronuncia igual es que tiene muchas gracias hay muchos muchos elementos que tienen gracia entonces el Frank Stein ya se nos diña en directo después tenemos al tal Andorga que lógicamente le sigue por el dinero porque al principio él lo que piensa que es un chalao pero este tío de qué va este tío de qué va haciendo pero vamos asistiendo a una quijotización de Sancho en este caso una Frank Stein y Cezión de Andorga del Bartolo Andorga porque va entendiendo va asistiendo a cosas que le sorprenden que hace su jefe y bueno pues va un poco no así al revés el Frank Stein no se va contagiando del populismo de la popularidad iba a decir populismo pero no sería correcto del popularismo del otro o sea del sentido común es un hombre que también le gusta el fútbol que también le gustan los toros que le anima que va a su propio provecho si entra en un baile no no vamos a pedir una jamba y unas cosas lo que a él le gusta le gusta mucho la ensaladilla también para que no sospechen para que piensen que el tío se va atiborrando y el otro lo que va es buscando indagar porque en la circunstancia argumental es un caso de corrupción también un caso de corrupción de alto estánding de alto nivel donde pues el tema anecdótico es que resulta que cuando instalaban estas torres eólicas de la hélice esta gigantesca imagen inequívoca alusiva a los molinos del Quijote también pues estas torres eólicas había una legislación anterior que daba unas subvenciones que en una legislación más actual ya no ya no no las da no las concede entonces si uno estaba construyendo las torres en el momento en que había la subvención si se beneficiaba de ella si empezaba después ya no entonces lo que hacen es que están iniciando que no han hecho nada no han puesto ni un ladrillo ni un cable y están mediante soborno y mediante poscontubernio acogiéndose a aquella legislación anterior y apropiándose de una de una serie de dineros que no les corresponde y Frank Steng a partir de los periódicos se da cuenta de esto empieza a indagar la situación se encuentra con los policías mismos de la Crim Connection que ya que lo vimos antes en un momento puntual tampoco tiene más relevancia y él va encontrándose con que hay una oligarquía muy importante estamos hablando de Sevilla y de Morón como hemos dicho Morón es donde están instalando la antena esta y llega ya Morón a investigar y en un bar tal y descubre que ahí hay un señor que es un mandamás hay un noble una especie de noble tal y otro que tiene mucho dinero resulta que la nobleza y la jerarquía económica pues son los que rigen el mundo de este ámbito que estamos hablando entonces estos son los que manipulan los que los que traman sobre todo el adinerado porque el otro es la tapadera el digamos la cabeza visible del asunto pero el que está por detrás el que está tramando una y otras cosas el que está pues conspirando para conseguir el adinerado y Frankenstein va de forma insólita porque también van aparece una chica allí en una moto que lo recoge una y otra vez aparece un negro en una discoteca en un guardia de discotecas no un segurata exactamente él dice ser el dueño con las manos llenas de anillos con colgantes muy grandes muy fuertes que le pega dos palizas y que se lo va encontrando una y otra vez porque es un un sicario no es no exactamente un sicario pero sí un gaster uno de los que pega palizas por cuenta del del capitalista ese otro que hemos que hemos referido y él va atando cabos y de la forma más absurda va encontrando elementos que van llevando a la conclusión de que es demostrable esta corrupción le lleva a encontrarse con la presidenta de la Junta de Andalucía hasta no hace tanto tiempo había una una presidenta de verdad muy bien reflejada en la novela porque además que este escritor tiene una una particularidad bueno no es exclusiva de él pero transmite muy bien los ambientes y transmite muy bien los personajes cuando están hablando por ejemplo pues te está dando cuenta de quienes aunque no te lo ponga el nombre te está dando cuenta el referente porque tienen gracia las asociaciones y los elementos mínimos que utiliza para evocar en el lector a quien está aludiendo y bueno ¿y qué ocurre? pues que todo esto que estamos hablando sucede desde una inspiración en cierta manera quijotesca identificable a partir de los títulos de los capítulos por ejemplo el primero que trata de la condición y ejercicio del ingenioso detective Frank Stein y vienen con estas ilustraciones recreadas por vamos a ver cómo se llama el señor de las ilustraciones Leonardo Giovannini que está muy bien porque son novelas son portadas de novelas policíacas o de momentos del Quijote recreadas por Gustavo Adoré ¿qué va él? pues pues él dice que calcando calcao tal y cual sobre editoriales mira aquí una de esta parece como de reino de coordenado de destino Andrés Trapiello y vamos viendo pues estas portadas esta de reino ¡Ja, ja! recreadas a propósito del Frankenstein siempre y vamos viendo esto por un lado aquí está con la chica de la moto aquí vamos viendo pues mira está la colección del séptimo círculo de PC una recreación y esto va acompañando cada capítulo de por ejemplo mira capítulo 14 de cómo Frankenstein y Bartolo Andorga asistieron a una gran recepción oficial en el palacio de San Telmo y de lo que en ella aconteció entonces toda la estructura de la novela sigue en la estructura del Don Quijote de las dos partes además hay también la cena la cena homenaje que sería el equivalente de la de los duques no hay la insula barataria aunque hay alguna tentativa pero no pero centrada básicamente en las concheras que le pasan al Quijote también suelamento y al final su viaje a Barcelona que es lo que concluye con el regreso definitivo a casa como sabemos en el caso de Quijote para morirse y en este caso pues para digamos regresar a la realidad alejada de aquellos tonos policía costalíquica en Barcelona se encuentra con Pepe Carvalho un Pepe Carvalho que dice algunas cosas muy contraria a lo que diría Vázquez Montalbán pero bueno es un Pepe Carvalho también no voy a decir es una de las claves pero el desencanto que genera en Frankenstein le hace romper con esa realidad esa afición en la que vivía de Tectivesca y dedicarse a la vida cotidiana de una persona más o menos normal después de padecer una enfermedad también pero de la que no no acaba con él la novela también está trufada de determinados fragmentos debidos bien citas literales bien pues una especie de no no es una ségesis de una de no son hay citas y hay versión sintética de lo que dicen en otras novelas de Tectivesca policía que es negra mucha no es una cosa no es una enciclopedia de conocimiento pero de luego el autor sabe bastante ha leído bastante otros autores de este género por ejemplo ahí ya hemos mencionado a Vázquez Montalban con Pepe Carvaño aparecen alusiones a Megré de Simerón aparece de Petros Marcan y de Costa Jaritos del policía griego que está en activo o sea que estamos conociendo entregas sucesivas con el tiempo encontramos por supuesto a Daciel Hammett tía Raymond Charler Raymond Charler con Barlow Daciel Hammett con Sam Spade sobre todo pero también con el agente de la Continental encontramos a Ross MacDonald encontramos a determinada gente a Camilleri creo recordar que también aparece en algún momento en fin va apareciendo trufada la novela ¿no? porque dice Simerón o dice Megré plan 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 entonces ya digo de cita o de paráfrasis de textos policíacos ajeno siempre con reconocimiento explícito de a quién se debe la cita o el comentario cosa que está muy bien para que no sea un plagio entonces tenemos el elemento guijotesco el elemento este de inclusión de una especie de podría ser una síntesis de determinados elementos de la novela policíaca y por otro la peripecia propia de la novela que en sí misma está muy bien pero es que además suceden los acontecimientos de una forma muy divertida porque es que es muy gracioso lo que va pasando debido al humor de las circunstancias contextuales que ya hemos referido que encontramos también quizás de forma más más amplificada más incluso exagerada en la Crime Connection o sea esa Sevilla del final del siglo XX principio del siglo XXI en este caso pero con su popularismo con su gente pues de a pie con sus con sus con sus ideas con sus creencias con sus opiniones y bueno pues va moviéndose a las reacciones algunas son disparatadas son lo que la va sucediendo pues claro porque es que estamos hablando de un señor que está fuera de contexto que desde una ubicación normal con que él tenía su trato con uno y con otro por un delirio pues empieza a actuar fuera de ese de esos parámetros en los que se ha movido siempre y en los que se mueven todos y cada uno de aquellas personas que lo rodean toda la gente que está a su alrededor y que interactúa con él pues también de una manera que él ha tergiversado que él ha modificado que él ha distorsionado de alguna forma a través del pensamiento de Testibesco me parece una novela muy graciosa muy divertida muy saludable y que merece un tratamiento a lo mejor amplificado que yo mismo me estoy encargando de intentar veremos a ver si llega a buen término o no en su momento si sale ya lo diremos en todo caso yo pienso que es una novela muy muy ingeniosa muy bien escrita Juan López Herrera a mí me parece muy superior infinitamente superior a la Crime Connection pero de aquí a Lima no es una novela así como la otra la complejidad del personaje todo lo porque por ejemplo en la Crime Connection hay una serie de eventos que se repiten siempre que el hombre está en el hotel sale y va al bar del bar lo que le dice que se encuentra uno de allí que conocía a su padre el suegro y hay una serie de elementos repetitivos reiterativos que bueno aquí no son necesarios porque aquí las repeticiones proceden de otros elementos que son la novela policial que hay el Don Quijote entonces el lector pues va recomponiendo todo ese friso y disfrutando de esta novela que ya digo que en mi opinión es muy muy distraída muy agradable y muy inteligente y por eso la hemos querido traer aquí espero que te haya interesado el vídeo que te haya sentido pues en cierta manera estimulado a leer la novela porque ya te digo que en mi opinión merece muchísimo la pena y agradecemos hasta a nuestro amigo Juan López Herrera que nos haya pues regalado estos ratos de diversión y de distracción porque realmente es un escrito muy interesante como siempre pues si te gusta el vídeo pues te podemos pedir que le dejas el me gusta si te interesa que estos temas que te suscribas al canal aconsejarse a la otra gente que conozcas que estos temas le puedan interesar también y por nuestra parte nada más gracias por la compañía nos vemos en otro vídeo saludos